Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Swift 5. En esta ocasión vamos a ver lo que son los struct o estructuras, su propiedad hashball y todo lo que ello implica. Vamos también a acceder, a crear variables desde la estructura que hayamos definido previamente y nada, allá vamos. Como primer punto siempre abrir el Xcode haciendo uso de comando espacio, creamos un nuevo Playground Project y en esta ocasión siempre cogemos el proyecto vacío de iOS, pero en esta ocasión vamos a coger el proyecto vacío de MacOS. Entonces notaremos una diferencia, guardamos el proyecto en el folder habitual y notaremos una diferencia con respecto a los proyectos basados en iOS y es la librería Cocoa. La librería Cocoa es lo mismo que es decir, en iOS la librería Wicked. Amas librerías son las fundamentales en cada sistema operativo, en el caso de MacOS Cocoa, en el caso de iOS y Wicked. En este sentido, vamos a ver primero lo que es una struct y luego veremos su propiedad hashball. Hemos visto formas poco complejas de agrupar datos o de agrupar información. El struct no deja de ser una forma un poco más compleja quizás de lo que es una array, pero no dependiendo de la referencia sino del valor. En primer lugar, vamos a crear un struct, una estructura normal y con la estructura normal y corriente. Por ejemplo, vamos a coger un struct agenda. Y dentro de esta struct agenda vamos a meter valores propios de una agenda. por ejemplo, el nombre, que será de tipo string. Apellidos, que también será de tipo string. El teléfono, que para variar lo vamos a poner en int. Y luego el email, que lo vamos a poner de tipo string también. Bien, una vez que tenemos hecho esto, podemos entender ciertas cosas del struct. Si os fijáis, en un array o en un set, más bien definíamos variables o definiciones que se vuelven inmutables. En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una lista, tengo un set de colores, como hemos tenido en su momento, por ejemplo, una estructura, no, un led, colores, igual, set, y le ponemos color 1, o sea, bueno, color 1, rojo, azul, verde, que son RGB. Pues este set es una estructura de datos que no se repiten y es una lista única. podríamos completar la lista con todos los valores de colores y podríamos usar esta lista en nuestro código. Sin embargo, no tienen el mismo uso, una estructura y un set. Si os fijáis, el set sí que comparte una pequeña cosa con el struct y es que los valores, una vez introducidos valores iguales, los valores no pueden ser iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo var 7, vamos a verlo directamente que creo que va a ser más interesante. Si, por ejemplo, lo hacemos dentro de nuestra agenda, vamos a ver que, por ejemplo, el nombre, dos puntos, Alberto, apellidos, dos puntos, Martínez, Velarosa, teléfono, en este caso, y nos queda email que será alberto martínez de la rosa arroba mi dominio punto com. Vale, vamos a ejecutar nuestro código. Bien, dice que hay un problema. Efectivamente, al poner el string en i no podemos poner un string. Y luego hay otra cosa que estamos viendo. Vale. Entonces, bueno, pues aquí tenemos nuestro struct creado y sobre él vamos a jugar para entender mejor lo que acabo de decir. Entonces, si queramos, por ejemplo, una let entrada 1, que es igual a agenda y dentro de agenda va a tener nombre, apellidos, teléfono e email. Entonces, el nombre, pues, pues, alberto, apellidos, de la rosa, teléfono y string de email, pues, alberto martínez de la rosa arroba mi dominio punto com. Pues, si nos fijamos en esta definición, en esta declaración de variable de ese struct, vamos a ver que let entrada 1 contiene, pues, una variable de tipo agenda. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con esta variable, os recuerdo, que como la hemos creado de tipo no mutable, de tipo let, vamos a tener cierto problema. Ahora, si nosotros hacemos entrada 1, punto, nombre y le decimos es igual a Manolo, pues, esta operación no va a poder ser. El código nos va a decir que entrada 1 es una variable let y que si queremos funcionar habrá que cambiarla a var. Entonces, ¿qué hacer cuando hemos recibido en nuestro código una variable de tipo, de este tipo y que sea let y queremos trabajar con ella? Pues, no pasa nada, creamos, decimos, mira, var entrada 2 es igual a entrada 1. Y a partir de aquí, trabajamos, le decimos, entrada 2, punto, nombre es igual a Manolo. Y ahora sí, sobre la variable entrada 2, sí podemos hacer cambios. Bien, una cosa importante a la hora de trabajar es que, aunque el, para estar declarada la agenda, como veis, las variables de agenda no son variables opcionales. Es decir, no sabemos el valor, pero no tenemos que declararlas como opcionales, no hay que inicializarlas de alguna manera. Entonces, y cada entrada, cada variable de tipo agenda, constituye una variable en sí misma que no tiene referencia ninguna con esto. Una vez creada la variable, ya no hay referencia con esto. No sé si me explico. Si cogemos, por ejemplo, un set, siempre que ejecutemos un set, como hemos visto en el anterior vídeo, dependeremos de la declaración del set. En este caso, una vez hecha en tiempo de ejecución la declaración de la variable y su asignación, esto ya no nos interesa. Lo que nos interesa es esto. Entrada 1 contiene estos datos, con esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos trabajar con ello, podemos también hacer inicializadores. Entonces, por ejemplo, un inicializador no deja de ser una manera de partida crear nuestro código. Entonces, podemos poner nombre, apellidos, y en vez de poner todos los datos, nombre, apellidos, teléfono, email, podemos poner solamente a la hora de inicializar una, dos, tres o cuatro propiedades, o cinco o seis, las que haya, de las variables que están dentro de una estructura. Si nosotros quisiéramos inicializar, que lo veremos en otros vídeos más posteriores, en una función, en una clase, en algo más grande que esto, pues podríamos inicializar con nombre o apellidos. Y no solamente con apellidos, y no con teléfono o email. No hay que coger siempre las cuatro variables, ¿de acuerdo? Bien, o las cinco, si son cien, podemos coger cien, o noventa y nueve, o dos, o tres. Bien. Entonces, vamos a entender un poco el concepto de Haseable. Lo que decía antes es que cada entrada que estamos haciendo aquí tiene un hash único. Un hash es un identificador único, hash igual identificador único, con el que yo puedo saber en tiempo de ejecución si estoy duplicando o no la entrada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirle, oye, mira, vamos a coger entrada uno, punto, vamos a hacer un print de entrada uno, y vamos a poner la propiedad hash value, para utilizar la propiedad hash value, que nos va a dar el hash de entrada uno, tenemos que importar la librería CryptoKit, que es una librería que se hizo para esto. Entonces, al importar la librería CryptoKit, vamos a quitarnos encima los problemas relativos a que no encuentre, ahora la he encontrado, valores como este, como hash value. Entonces, fijaos, si yo ejecuto nuestro código, me sigue diciendo que no tenemos, esto no puede ser, Ah, vale, ya, 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 a ver si me falta una cosita, y es, para que una estructura sea hash value, tenemos que declararla como hash value, es decir, hash value, entonces, esta estructura ya contiene valores únicos, identificado por su identificador único, entonces, si fijáis, entrada uno, hash value, el hash de la entrada uno, es este hash, y si yo hago print, entrada dos, punto hash value, tiene que ser diferente, puesto que el nombre de la entrada es diferente, fijaros, habréis notado también que estos números no se corresponden con la ejecución anterior, y eso es porque es un hash único en tiempo de ejecución, cuando cambia el tiempo de ejecución, se produce otro número de hash, pero en cualquier caso, si yo tuviera dos iguales, serían iguales en su identificador también, entonces, si yo cambio aquí el nombre a Alberto, los dos hash van a ser iguales, ¿veis? porque el hash de Alberto Martín Vela Rosa, con este número, con este email, es este, y el hash de una variable, que tiene los mismos datos, los mismos, que la entrada uno, va a ser también su mismo, pero es que Alberto, es que al hacer esta asignación, estamos teniendo el mismo problema, o sea, le estamos teniendo la misma asignación, y por tanto, no vale, ¿de acuerdo? vamos a crear otra, entraba tres, agenda, y aquí en agenda, vamos a tener, nombre, apellidos, tal, 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 la voy a poner aquí, la voy a poner a mano, para que no se pueda decir que, de, vale, Alberto, m.delaRosa, el teléfono es, el 9, y el dominio, martinedelarosa, arroba, midominio, punto com, entonces, a la hora de, y vamos a hacer, print, hash value, vamos a hacer print, de la entrada tres, también, del hash value, de la entrada tres, los tres son iguales, porque, tienen identificadores, iguales, porque son variables, con el mismo contenido, entonces, esto, es un struct, hash value, hashable, y estos son los valores, y nada, esto es, esto nos va a servir, para el próximo vídeo, y espero que os ayude,